En algún momento de nuestra corta o larga vida los llegamos a tener y que con el paso de los días, de los años, los fuimos perdiendo, uno a uno se fueron cayendo hasta que los perdimos completamente, pero también obtuvimos unos nuevos. Hola, ¿cómo han estado? Espero que bien, sean bienvenidos una vez más a Mexicame, somos Mexicame, amongagoxe, hoy otro nuevo video, otra nueva palabra en lengua náhuatl, aprendemos otra nueva palabra de la lengua náhuatl de la región de la Sierra Norte de Puebla, de donde es mi comunidad. Como ya pudieron darse cuenta, aquí abajo en el título y en la pequeña introducción, el día de hoy vamos a hablar de una parte, creo yo que también es un órgano, es una parte de nuestro cuerpo que es muy pero muy importante. O mejor dicho, son muy pero muy importantes porque son muchos, es un conjunto que forma, que ayuda a que nosotros podamos comer, podamos alimentarnos, podamos masticar, podamos degustar nuestros sagrados alimentos. Así como ya sea la comida, dulces, todo lo que ustedes quieran, gracias a nuestros dientes, nosotros podemos morder, nosotros podemos alimentarnos. Estos pequeños partecitos, pequeños órganos que forman toda esta parte de nuestra boca, son necesarios para que nosotros podamos seguir vivos. Así es, el día de hoy vamos a hablar de los dientes, de todos y cada uno de los dientes que tenemos en nuestra boca, que nos ayudan a que nosotros podamos morder, podamos masticar nuestros alimentos, no necesariamente que sean alimentos, quizá por ahí algún gustito que nos queramos dar, como un dulce, un caramelo, cualquier cosa que ustedes quieran, que sea necesario el uso de estos pequeños elementos para poder degustarlos. Pero antes de continuar, suscríbanse a nuestro canal, activen la campanita de notificaciones para que les notifique de cada vez que subimos un nuevo video, una nueva palabra en lengua náhuatl de la región de Puebla. Compartan este video con todas las personas que ustedes quieran, con todas esas personas que quizá puedan estar interesados en conocer cómo se dice una palabra en lengua náhuatl, síganos en Facebook, en Instagram y también en TikTok, por ahí también les compartimos este contenido para que en ningún momento se lo pierda. Ahora sí, la palabra que el día de hoy vamos a aprender va a ser a cómo decir diente en lengua náhuatl de la Sierra Norte de Puebla. Diente en lengua náhuatl se dice Tanti. Tanti igual a diente en lengua náhuatl de la región de Puebla. Un diente, uno de nuestros dientes es Tanti. Tanti, 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 Tanti igual a diente en lengua náhuatl de la región de Puebla. Obviamente, sabemos que tenemos dientes, que tenemos muelas también, pero esa será otra palabra que vamos a aprender en otro video. El día de hoy nos vamos a enfocar únicamente a los dientes. Un diente, Tanti, Tanti igual a diente, pero como ya se los dije, no solamente tenemos uno, tenemos varios. Y para poder decir dientes, se dice TANME. TANME igual a dientes en lengua náhuatl de la región de Puebla. TANME, dientes. Todos los dientes que tenemos es igual a TANME. TANME igual a dientes. ¿Y por qué esta palabra? Porque por ahí les digo, estos órganos de nuestro cuerpo están con nosotros desde que prácticamente nos creamos. Desde que el feto comienza a crearse, a desarrollarse. Esa es la palabra, a desarrollarse. Por ahí leí que los dientes son los órganos que igual se empiezan a desarrollar desde esos inicios. Y obviamente con todo lo que la mamá se alimenta, los nutrientes, calcio y todo eso. Hasta que nosotros nacemos y tenemos los famosos o que muchos conocemos, dientes de leche. Pero ¿por qué creen que se les diga dientes de leche? Porque por ahí se tenía la idea de que se hacían o que eran formados por la leche que nosotros consumíamos cuando éramos bebés. Pero la verdad es que no es así. Hay otras muchas cosas que lo explican, pero este no es el caso. No soy el experto y quizá por ahí les pueda estar diciendo información errónea. Entonces, un diente es igual a tan-ti. Tan-ti igual a diente en lengua náhuatl de la región de Puebla. Y dientes, todos nuestros dientes es igual a tan-me. Tan-me. Tan-me igual a dientes en lengua náhuatl de la Sierra Norte de Puebla. Así que ya saben, para poder decir dientes es igual a tan-me. Un diente, tan-ti. Esta es otra palabra que forma parte de esta serie de videos que hemos compartido de todas las partes de nuestro cuerpo. Para que conozcan, aprendan y si por ahí tienen la duda de cómo se dice una parte en específica, pues ya la conoce. Diente, tan-ti. Dientes, tan-me en lengua náhuatl de la Sierra Norte de Puebla. Bueno, espero que les haya gustado este video. Si es así, ya saben lo que tienen que hacer. Compártanlo con todas las personas que ustedes quieran. Con esos amigos, primos, abuelitos. Todos, todos, todos los que ustedes quieran para que más personas conozcan esta chula y hermosa lengua. Y lo más importante, suscríbanse a nuestro canal de YouTube. Activen la campanita de notificaciones para que se notifique de cada vez que subimos un nuevo video. Síganos en Facebook, en Instagram y también en TikTok. Por ahí también les compartimos este contenido para que en ningún momento se lo pierda. Esto ha sido todo. Somos Mexicami. Amongakokse.